Gracias. De dos palabras nítidas ahora, Ángel González. Destruirse o amar. ¿Qué significa esa cruel disyuntiva o amenaza, ese pavor cuyo final aplaza la incertidumbre? ¿Opone o identifica lo que enlaza? La voz que nos lo explica, señala, desmenuza, despedaza, profundiza en el ser, mas no desplaza el misterio que el barro intensifica. Es difícil saber. Pero yo intuyo esa verdad oscura, consecuencia de dos palabras nítidas ahora, ¿Ruina total o fuego igual que el tuyo? Dilema sin salida. ¿No existencia o vida incendio que el amor devora? Juego de guiñanos de mayonesia. La muerte se puso una cara de monstruo, una cara de monstruo horrible. Esperó y esperó detrás de la esquina. Salió al fin de la sombra como un trozo de sombra y el niño vio más rápido que su propio herido. Entonces, la muerte se puso otra cara, una cara vieja de mi hijo. Esperó y esperó enfrente de la iglesia, extendiendo la mano y giliendo su pena. Y el niño no supo qué hacer con su piedad. Entonces, la muerte se puso otra cara, una cara de mujer hermosa. Esperó y esperó con los brazos abiertos, tan maternal, tan fiel, tan persuasiva, que el niño querró inmóvil de susto o de ternura. Entonces, la muerte sacó su última cara, una cara de juego inocente. Esperó y esperó tranquila la guanilla, tan quieta, tan trivial, tan seductora, que el niño le dio cuerda con una sola mano. Y entonces, la muerte se animó despacito, más traidora que nunca. Y le cortó las venas y le pinchó los ojos y le quitó el aliento. Y era lo único que podía esperarse. Porque con la muerte no se juega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!